Belén, me hizo acordar recién en Conza cuando cuenta la historia de Feo a la fiesta, porque yo con mi marido, desde que tenemos hijos, no salimos a ningún lado. Dijimos, bueno, de hora en más, todos los jueves, salgamos a disfrutar en pareja, a donde sea, a donde podamos. Organizamos con el cita, que es la mujer que trabaja en mi casa, para que nos cuide a los chicos. Entonces, fue un momento donde teníamos un cumpleaños de 40. Bueno, joder, el cumpleaños, y dijimos, che, es la una. Mira, ¿vamos al boliche? Porque hacía un montón que no vamos al boliche. Pandemia, hijos, la vida. Dale, vamos. ¿Llego al boliche? Ahí yo, eh. Eh, eh, no conozco un tema del boliche, pero yo estaba ahí, le estaba poniendo todo. Mi marido también. Eh, eh, aparte somos gigantes, porque en el boliche es como que encima es menos 25, porque es como que la gente de 35 acaba de cumplir 35, no va a bailar. Y son todos 25. Pero Fede, la primera salida en dos años, no te importaba nada. Olvidaste. Estábamos en un boliche de aire costanera, poniéndole todo. Pum, pum, no conocíamos a nadie ni a nada. Y de repente vi a una chica y digo, bueno, me va a pedir una foto, porque debe ser seguidora. Y me dice, ¿qué haces acá? ¿Vos no sos mamá? ¡Uh! ¿Con quién dejaste a tus hijos? ¡Uh! ¿Cualquiera? ¿Qué carajo te importa? O sea, ¿con quién dejá a mis hijos? ¿Le dije así? Era seguidora, por si sabía tanto de ruido. Sí, más vale. Pero pensé que me venía a pedir una foto. Claro. Y me dijo, ¿qué haces? Pero con una cara, un gesto, todo era desagradable. Le digo, rajá de acá. Porque si a mí me encontrás, me vas a encontrar muy mal. Y en ese momento me pasó de pensar muy, muy rápido con la cabeza y decir, Belén, cálmate. Belén, te van a filmar. Belén, no podés ni escupirle la cara porque esto va a un video en Instagram y después entender... Claro, porque digo, no le voy a pegar. Primero porque me hago las manos, me cuido el cuerpo. O sea, no voy a perder el tiempo. ¿Sí? Todo bien. Las manos me gustan. Está bien, ¿eh? Está bien pensado. No, no lo voy a... Prioridad, ¿no? Prioridad de las cosas. No, prioridad. Igual me gusta el drama de hoy que es, no le pegues porque está mal. No, esto se va a viralizar. No la escupas. No la escupas porque se va a viralizar. Me cagó la noche aparte porque me fui. Me fui. Indignada. Qué bajón, ¿eh? Indignada en el auto así. ¿Tu marido vio lo que pasaba o tu marido seguía? Mi marido no entendía nada porque estaba así. No, es como que estaba muy arriba de la situación. La chica estaba muy abajo, pero por la altura lo digo. Y como que no escuchó, ¿qué pasa? Vamos, nos vamos. Vamos, ¿pero qué te pasa? Están pasando a Tini. Nos vamos. Y de ahí me fui, así en el auto. O sea, con Javier, no, no... ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón, Andrés. Sí, no, no, no. Todo fue interveniendo. ¿Cuántas veces pensaste en decirle a tu marido, volvé, que vuelvo y le voy a dar un esquiafo? No. ¿No lo pensaste? Ninguna. Ah, bueno, está bien. No, después me aplaudí, dije que bien me accionar, que no estuve mal, o sea que... Porque siempre responder con violencia genera más violencia. A veces cuando te vas así tan enroscado, como le pasaba al que no podés, siempre termina agarpando, como dije antes, el que menos te lo imaginás, y a veces decís, no, no me voy a quedar así, voy a volver y le voy a decir a este hijo de puta lo que pienso. Porque lo necesitas y lo pensás. Yo lo he hecho muchas veces, volver a decir cosas que no, para no dejar, no, a veces pensás que te la ganaste. Y eso también es de calentón y es muy berreta. Yo comparto la tuya, tranquilo, mental. Si podés, respirar hasta... No, no puedo. Yo trato de respirar. Que comparto, no quiero decir que lo practique, no tiene que ver. Claro. Comparto, dije. Traté de respirar. Y respiré. Y pasó. Bien. Y besito, y me vas a volver a ver en el boliche. Jueves que viene voy. Ah, vamos. Bien, me gusta. Bueno, eh...